Hola amigos de YouTube, este video hoy lo hago para darle las gracias a todos mis amigos de YouTube los que hicieron posible que ya llegamos a los 3.000 suscriptores gracias por haberlo compartido, comentarlo y por haber hecho posible esto gracias a eso vamos a seguir creciendo, ojalá y para poder hacer posible seguir rescatando y gastando animalitos de la calle los quiero mucho, les mando muchos besitos, cuídense